Muy buenas, soy Bepankri y estamos en un nuevo vídeo, lo primero antes de todo es deciros que el gameplay que estáis viendo de fondo es en Call of Duty Black Ops 2 estoy jugando con Pertur, pero que vamos, que no es una partida del otro mundo pero joder, está bastante bien para ser yo, o sea, ahí me hago un... creo que lo máximo que me hago es un despiadado, pero vamos, que no está nada mal para ser yo ya que yo ni me saco el UAV, vamos, ni de coña pero bueno, este no es el tema principal de este vídeo, sino la información que os voy a dar ahora que, bueno, antes de todo, deciros que estoy probando ahora mismo a grabar mi voz con el Sony Vegas que si hay algún problema o algo, o algún fail, es porque soy muy noob todavía con el Sony Vegas, ¿vale? que yo antes grababa la voz con el Audacity y pues ahora, no sé, así, me ha arriesgado y lo estoy grabando con el Sony Vegas y bueno, ya que he dicho el gameplay de fondo que es de Call of Duty esta va a ser la última vez que suba Call of Duty en este canal ahora digo este canal porque ahora os voy a contar lo que voy a hacer bueno, digo ahora porque va a ser ahora mismo bueno, va a haber un cambio, un gran cambio en este canal que no me voy a ir, o sea, voy a ir directamente al grano, ¿vale? que este canal va a ser exclusivamente, así, así, así exclusivamente de Minecraft ¿por qué? porque a mí me gusta mucho en Minecraft diría que es mi juego favorito así, así de claro, es mi juego favorito y también estoy viendo a muchos suscriptores los que son activos que les gusta el Minecraft más que el Call of Duty entonces eso me anima todavía más a subir solo Minecraft en este canal pero tranquilo, la variedad como hay un dicho, ¿no? que la variedad está al gusto y yo ese dicho pues lo mantengo el canal secundario donde solo subía directos pues claramente ya que os estoy contando esto pues va a variar voy a subir en el secundario toda la variedad que hacían en este canal tanto Gartish Mod que más subía Call of Duty por eso he dicho que es el último, ¿vale? por si alguien lo pilla o sea, que es el último gameplay que subo en este canal y que juego Payday también que Payday lo he dejado de lado porque veía que a nadie le gustaba verlo en este canal y digo, mira yo como siempre digo que subo lo que me gusta pues lo voy a subir pero en otro canal, ¿vale? ya que este el canal principal va a ser exclusivamente de Minecraft como he dicho y bueno como ya he estado diciendo hace ¿cuánto más o menos? dos minutos va a haber solo Minecraft en este canal y pues la demás variedad pues en el canal secundario pero a ver también va a haber directos en el canal secundario que eso nadie lo quita ¿vale? ya la voy a dar paso al horario y aquí me la juego un poco así venga va del tirón vale en este canal en el principal estoy diciendo mucho eso pero para que quede claro y nadie tenga duda en el canal principal subiré subiré los lunes martes y miércoles ¿vale? esos tres días subiré vídeo en el principal y que será pues de Minecraft el canal secundario subiré pues los que quedan jueves viernes sábado y domingo sí, sí o sea vídeos sí, vídeos diarios entre los dos canales vamos que no os podéis quejar os vais a entretener y vamos que yo creo que no no os podéis quejar bueno también esto me facilita a mí porque muchas veces digo joder no sé qué subir y es que la variedad ya que subo un vídeo solo los viernes pues vamos a subir también algo o sea que esté o sea que le guste a más gente pero claro yo no no pensaba que que a la mayoría de los suscriptores de este canal principal los activos pues son de de Minecraft digo pues mira ya voy a hacer algo para el canal secundario subo solo la variedad y pues para el principal solo subo Minecraft ¿por qué? ya he dicho antes el por qué pero también os voy a dar otro motivo que hay varios ¿vale? y ya me voy acordando sobre la marcha y eso el no es el principal pero uno de los motivos es que muchos de vosotros los que no son tan activos porque no les gusta Minecraft ya que mi canal principal anteriormente a todo esto tenía dos días de Minecraft y uno de variedad pues mucha gente los que no les gustaban Minecraft vuelvo a repetir no o sea se tenían que esperar al al viernes y pues eso a mí no sé no me parece del todo correcto porque joder al final se acaban aburriendo se acaban de suscribiendo y pues al final no ven nada ¿vale? pues de ahí he pensado también en lo del canal secundario que siempre va a haber variedad sobre todo estaba pensando Call of Duty también he hablado con este con Sergio el no que lo conocéis casi todo Dios pues subir también Payday y varias cosas ¿no? varios juegos que vayan saliendo a lo mejor yo que sé a un juego de un let's play o un world through pues también ahí mi proncesión en la botella pues también lo voy a subir al al canal secundario pero uff algunas veces ya que estoy viendo lo del lo del este el world cuando vaya a hacer una historia o tipo así ya avisaré por Twitter que siempre que está en la descripción así que yo siempre recomiendo que me sigáis porque ahí van las últimas novedades del canal pues ya pensaré si subir dos vídeos diarios en ese canal cuando haya historia o no lo sé o no lo sé ya ya lo veré y bueno entonces os voy a hacer un breve resumen ya que se me está acabando el gameplay que mira ahí la racha que me estoy haciendo que me mata ese ahí bueno que el lunes martes y miércoles vídeo en el canal principal y joder no me sale jueves viernes sábado y domingo pues vídeo en el secundario y seguramente directo y nada más espero que os haya gustado si me tenéis que decir alguna recomendación yo estoy dispuesto y pues nada más espero que os haya gustado hay 3313 que creo que es adiós las que nos visiten